¿Es el final? En este momento, yo lo defienden todo ¡Déjate! 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 ¿Qué pasa Strikers? ¿Cómo están? Vamos a comentar rápidamente este MOI Bikini mediante un gameplay que voy a hacer Si quieren le ponen pausa y ven lo que tiene este MOI Pero yo les voy a decir lo que tiene y el nuevo llamado el campo de batalla Vamos a darle Entonces, ese MOI Bikini decimos que por la esotérica Va a quitar todos los escudos del enemigo seleccionado y va a ocasionar interrupción Sobre el básico va a llamar de uno a tres clones Y cuando estos estén presentes va a proporcionar 30% de ninjutsu a MOI Y si están presentes tres, va a realizar un ataque básico especial El primer combo lo que hace es que se activa con retroceso, ocasiona derribo, va a ocasionar también Parálisis Y da como un pequeño daño de área, pero con el 50% del daño reducido Es muy raro este combo, si les digo la verdad, porque es un combo específico para un ninja Pero aparte tiene un pequeño daño de área especial para otro ninja Así que es rarísimo Y en el segundo combo tenemos que, dando flote bajo, ocasiona retroceso y marcado Y va a reducir un turno el enfriamiento de su esotérica Y la pasiva de esquiva que, cuando esquiva, contraataca base al 15% de su vida Chicos, tenemos el nuevo llamado el campo de batalla Muy OP, Naruto y Sasuke Le han bajado mucho de precio, ya lo voy a decir en el repaso de eventos Pero, estés muy atentos a sacar esos fragmentos free Saquen fragmentos free, no se preocupen tanto porque igualito va a venir Así que, nos vemos chicos, vamos al repaso ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.